¡Escavadoras! ¡Vamos! ¡De dos en dos! ¡Hey, Marcos! Sí. Si me ocurriera algo, prométeme que cuidarás de María. Está bien, Don. No hay problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Yo me encargo de él, chicos! ¡Bájenme una puta vez! ¡Marcos! ¡Deberíamos intentar! ¡Maldita sea! ¡No se mueve! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Si Cole se marea en los Ravens, ahora mismo debe estar vomitando como un loco. ¡Mierda! Así que esto es el interior de la hondonada. ¡Tai! Aquí Marcus. ¿Me recibes? ¡Tai! ¡Dizzy! ¡Dizzy! ¿Estás ahí? ¡Ay, mierda! ¡Control! Aquí Delta. ¿Me recibes? Delta, aquí Alpha-1. Hemos perdido el contacto con la superficie. Solo tenemos radio de corto alcance, pero tenemos datos sobre un sembrador. Recibido, Alpha-1. Buena suerte. ¡Sargento! ¿Me oye? Carmine, ¿cuál es tu posición? No estoy seguro, señor. Creo que mi excavadora se desvió. ¿Tai está contigo? No. Saltó antes del lanzamiento. Pero ahí adelante veo otra excavadora. Muy bien. Dirígete hacia allá y te alcanzaremos. Pero no le dispares al enemigo, si no es para defenderte. Afirmativo, sargento. Desee mi suerte. Aguanta, novato. Enseguida llegaremos. Encontremos a Carmine. adec muita. Pero no leBooken.